Te lo voy a poner facilito Te voy a decir donde voy a estar en los próximos 20 minutos Para que me pachurres con tu sagrado dedo Voy a estar en esta sillita, sentado Y si estás muy bajo y que no quieres bajar el dedo Déjame caer en tu santo martillo Aquí estoy Ya lo sabes Tranquilo que voy a estar aquí Cierro los ojos ¿Qué es? ¡Wow! Que es la que hay como tú estás Ah, igual que siempre Conseguí trabajo ¿Conseguiste trabajo? Sí ¡Ya! ¡Qué bueno! Hay que celebrar No, no, no celebre mucho Porque fue mi primer día de trabajo y me votaron ¿Ya te votaron? Sí, pero Pero ¿qué hiciste? Yo no hice nada, yo no hice nada No fue culpa mía Es un trabajo lavando carros ¿Y? Que el gobierno anunció un racionamiento Y cerraron el sitio ¡Ay, bendito! Mira, tú no me puedes llenar estos dos candunguitos Para bañarme en casa ¿Te estás bañando cubitos? Sí, para eso es que me da Para el cubito Dije cubito 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 Como los cubitos esos Oye, pero yo no sé qué tanto Chobo con el racionamiento ese En mi casa siempre está racionado En casa lo que siempre ha habido Es un chobito Ah, pues por eso fue que Nada, nada Está bien Dije ¿Qué? ¿Qué? Dime, ¿qué? ¿Qué ibas a decir? No, 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 es que como que No, no, es que como que No, no, no No, no, es que como que No, no, es que como que No, 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 es que como que No, 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 es que como un pensamiento Pero Aislado Que no, no, tranquilo Pero que es un chiste Bueno Bueno A mí me parece gracioso Pero en verdad yo no sé A ti te parece gracioso Así que mejor te lo digo Pues dale, dale Si a mí me hace falta chiste Es que mal Es que como que No sé Es verdad, chicos Chica, no te preocupes Dilo, acaba Dilo Ok Pues nada Que tú dices Que pues tú no sabes Por qué están anunciando Un racionamiento Si en tu casa Pues ya había un chorrito Sí Lo que había era un chorrito Pues entonces Pues yo pensé Ajá Que por Dilo Dilo, acaba Dilo Ok, pues nada Que pues yo pensé Que si en tu casa Lo que siempre hubo Fue un chorrito Pues por eso Fue que te dejaron Ah Completamente innecesario Fuera de tu mal Perdón mala mía Te lo dije Qué estúpida eres No debiste haber dicho Con nada Señor Yo no te pido Que me des Solo ponme Donde hay Se acaban Y no las pruebo Mi lema de hoy Es bien sencillo Amor de lejos Feliz de los cuatro Betty Vengo Vengo Espérate 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 Ay, ay, ay Ey, ey ¿Qué es esto, mami? No, pa' tu mamá No inventes ¿Cómo que pa' mami? Oye, de regalo de madre O sea Dari, con mami no No inventes Toma Betty, espérate Betty, no me lo ¿Cómo que pa' mami? Betty, no lo rechaces No estoy buscando un auspicio Con tu mamá Digo Si se va al auspicio Pues mismo le digo que no Pero Es un detallito de madre ¿Es en serio? Sí No inventes No inventes Llévatelo Que nada más de pensarlo Me da como ¿Qué? No, no puedo No, ni se te ocurra ¿Qué? Mauricio El de tu mamá Y yo se lo di Le regalé Una batita Dos polvitos más Un agua maravilla Y Y me pidió un mami Que no se lo pude dar Porque no lo conté Pero mira El mami Porque me estaba Antoja de mami Pues no No se lo voy a llevar Y te prohíbo Que le regales nada Mami ¿Estamos? Mauricio 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 Saca la mano Mira Deos triturado Deos triturado Ya yo le regalé Bueno Qué sucio Ese Bueno Esto es mami De verdad Esto es mami Para la mamá de Mauricio Vamos a abrirlo Vamos a abrirlo Este chaveto Claro Claro porque no eran míos No eran Eran del chillo Pero yo creía Que me estaba encogiendo Pero no me encogí Pero me di una clase De encogina Fíjate Fíjate Yo tengo que admitir Que las doñitas Se encogen Al tiempo Pero Al final Todo se encoja Así que Estamos ganando Mira Chupita No tente de una bata ¿No estás como Que exagerando Un poco Como esto De la donigo Betty No Sabes Esto Esto del racionamiento De agua Me tiene mal Yo no sé Cómo yo voy a vivir O sea Yo me baño Cinco veces al día Porque yo tengo Que estar Chupi clean Yo no me puedo imaginar Una gota de chulor Que venga y esté Ay Y se me da por mi chupi pumpi No Qué horror Mi ex se bañaba Después de hacer el amor Se bañaba Como diez veces al día Pero nunca se bañaba En casa Fíjate Las doñitas Esas son bien cuidadosas A ellas les encanta Bañarse mucho Siempre están así Carabas Porque Ella nunca sabe En cuando hay taller La doñita Ya saben Luiso No Para tu mamá No Lari no inventes Con mami chupi No Luiso Sabio Mira Luiso Tienes algo en el pantalón Esa cosa que se pega Un caillo Aquí Que bueno Bueno Necesito Reunión Roche Tenemos que reunirnos Roche Si tú estás escapado Yo no voy a ayudar A esconderte Yo no puedo bregar Con Linda hoy Porque yo no puedo estudiar Yo no estoy Yo no estoy escapado Yo salí con permiso Déjame adivinar Qué hiciste ahora Voy a adivinar Este No mapeaste No barriste No 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 lavaste los trastes No Lavaste los baños Dejaste los pelos Pegados en la bañera Al pojo ¿Qué? No cocinaste ¿Qué? Bueno No cociné hoy Porque hoy no me tocaba Linda Linda, Linda Me sacaba Voy a comer ¿Adivina qué voy a comer? ¿Qué? ¡Sushi! A mí me encanta el sushi Puedo comerlo todos los días Mi ex también comía todos los días Estoy hablando de sushi Eso también Fíjate A la doñita no le gusta el sushi A ella le gustan más los vasitos de Kinkra Carrucho Oye Y esos vasitos parece que le echan algo Porque 15 minutos después ya tú estás ¡Guárdame ese barín! No, no Yo 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 estoy en ley Yo estoy en ley Lo que pasa es que viene un amigo mío para acá Y él quiere hablar conmigo Pues parece que está pasando por unos problemas Y un amigo mío desde chiquito Sí O sea, un amigo de atrás Es un amigo mío que de toda la vida Cuando nosotros éramos chiquitos Corríamos big wheel Y a veces poníamos big wheel La poníamos andocoma Bajando las cuestas Y después cuando crecimos Corrimos scooter Y parece que está teniendo unos problemas En el matrimonio Y viene a pedirme unos consejos Sí, le están pegando cuernos Porque si le están pegando cuernos Yo pienso, ¿verdad? Pensando yo acá Que entonces Nada ¿No? Nada Pero ¿Qué pasa, Dilo? Si estamos en el corillo Somos todos amigos ¿Qué sería que usted? Otro pensamiento aislado Somos lamentable Pero si nosotros Nosotros no lo decimos Todos aquí Somos para nada Acaba, Dilo Pues nada Que si de cuándo se trata Aquí tenemos al aspecto Ah Eso Totalmente inensosario No era de lugar Te lo dijo otra vez Eso no es nada gracioso, Betty Por eso mismo no llamé a Sammy Además En esta isla no hay tono Lo que hay son vacas Que están loquitas Por ahí Es como dicen Un hombre sin cuernos Es como un jardín sin flores Qué bello Sí, mira Mauricio Siéntete bien Porque Hasta los toros Tienen canciones Allá viene el toro Déjalo que venga Ustedes son unos Clases de amigos A la hora de dar ánimo Ustedes se votan Que es una cosa Tú sabes Mira Ya está bueno muchachos No se desenfoquen Mira Van a ayudar a mi amigo ¿Sí o no? ¿Ah? Eh Va bien Pero mira Antes de ayudar a tu amigo Un detallito Para tu mamá No lo cojas Carlos Esto es porque Está buscando auspicio No entiendo Que le está buscando Un auspicio De tu mamá Como él dice Que las quiere Enamorarla No entiendo Además Ella tiene papi Sí, sí Pero Carlos Uno nunca sabe Lo que pueda pasar Y si después No está papi Ya ya tiene Un bateador designado Mira Mira mi amigo Raúl Raúl Mira acá ¿Dónde está eso? ¿Cómo está? Raúl Mira Te trajo un cupcake Y yo te traje un brownie Ay no, que soy chupidentico Mira, vean cántel, déjalo aquí, te voy a hacer, me voy a presentar Mira, ¿Eres risa? Sí Ella, ella, Betty Larry Mauricio Ay, es un mamarón, pero yo lo quiero Mamarón es en estéreo Oye, ¿Quién quiere el cupcake? Sí, ¿Quién quiere? ¡Bravo! ¿Quieres tomar caldo? Sí, sí, dame algo bien fuerte, bien fuerte ¿Qué quieres? Tequila, ¿Quién es tequila? ¿Qué quieres? Una, una uvita A mí me da, a mí me da, voy a mezclar hoy Dame una uvita también Ay, que son gemelos Si mi ex tuviera gemela sería Maripín Yo, yo, yo tuve, yo tuve una doñita que, 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 que tenía una gemela Pero yo la diferenciada porque la mía usaba caja de dientes ¿Cacho? Y caja de dientes era una locura Lo que tú бумi Oye, ¿Tú te acuerdas? ¿Te acuerdas? ¿Te acuerdas? una vez que, 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 no Que yo fuimos a salir Esto de acá Yo vi, martes Estaba, estaba... Estaba dando... ¿Qué, qué, 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 qué... Y, ¿sabes qué? ¡Emos dos! ¡Emos dos! ¡Sí, sí, me acuerdo papá! Que también que fuimos aquí pero... ¡No estamos así! ¡No estamos así! ¡No estamos así! ¡Emos dos! ¡Méjame aquí por favor dándame un palo para poder aguantar esto! ¡Méjame un palo a mí también para aguantar esto! ¡A mí me hace cerveza! ¡Dos cerveza para pasar esto de verdad! ¡Aquí está la boca! ¡Ya! ¡Ya vamos! Cuéntame, cuéntame qué problema tiene. ¿Cómo podemos ayudarte? ¿Qué? ¿Recuerdas bebé? ¡Esposa! ¡Que ella ya me habla fuerte! ¡No! ¡Yo pienso que ella no me quiere! ¡Que ella habla fuerte! ¡Tú no debes permitir eso! ¡Tú sabes! ¡Que a mí me pasó eso! ¡Lo mismito con mi ex! ¡Yo sentí que ella como que dejó de quererme! ¡Y después! ¡Como que dejó de hablarme! ¡Y después de eso! ¡Dejó de vivir en casa! ¡Se llevó sus cosas! ¡No me contestaba la llamada como por un año! ¡Y como al año yo me dije! ¡Yo creo que esta como que quiere dejarme! ¡Mira! ¡Por eso! ¡Por eso las doñitas son las mejores! ¡Las doñitas nunca dejan de quererte! ¡Oye! ¡Pueden pasar dos años sin verte! ¡Te vuelven a ver! ¡Y ya te quieren! ¡O sea! ¡Es como que reciclan el amor! ¡Las doñitas saben! ¡Ay! ¡Ay! ¡Explícame eso! ¿Cómo? ¿Cómo que ella no te quiere? ¡Ay! ¡Se fue el amor! ¡Ay! ¡Pero que triste! ¡Shupi! ¡Tienes que quedarte regio! ¡Siempre! ¡Shedding bright like a diamond! ¡No le dirás así! ¡Eso! ¡Ay! ¡Explícame eso! ¿Cómo es que ella no te quiere? ¿Qué fue? ¡Se fue el amor! ¡Se agradece! ¡Ay! ¡Ay! Yo pienso lo que le acabamos de decir! ¡Ah! Bien, déjame hablar con él! ¡Ella no habla fuerte! Que ella... Es que no puedes... Tú no puedes permitir que ella te hable así. ¡Que seas fuerte! ¡No puedes permitir que ella te grite! ¡Y lo hace frente a cualquiera! ¿Qué? ¡Mira que atrevida! ¡No! 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 No puedes sentarla, hablar con ella, decirle vida... ¡Negrola! Esto es borrón y cuenta nueva, tú me dices la que hay. ¡Mira, Carlos! ¡No! 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 Ella tiene que ayudar, que se cree ella, ella es la que tiene que ayudar ahí. ¿Cuánta es este? ¿Ah? Dime. Mira, de verdad, de verdad, de verdad, yo soy, Dios mío, mira chingado. O sea, estos parecen hermanos, ¿verdad? Yo no descanso. ¿Qué hago? Usted debería ser su hermano. Ay, 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 yo no sé. ¿Qué le pasa a este? Ay, bendito sea Dios. Es que, mira, Dios los cría y ellos se juntan, pero te voy a decir una cosa. No te divorcies, no te divorcies porque te muestra un juez que te va a decir que puedes vivir con 500 puestos. Oye, ¿quién vive con 500 puestos hoy en día? Mauricio, espérate. ¿Quién paga el lujo? ¡Aguien, Mauricio! ¡Ya, Mauricio, ya, ya! ¡La romántica de los nenes! Ya, Mauricio, ya, ya, ya. Ya, pero escucha, escucha la voz de la experiencia, ¿sabes? Lo mejor que puedes hacer es salir de esa mujer y buscarte una doñita. Son las mejores. Exacto. Tienen que hacer eso porque, mira. ¡Sí! ¿Cómo me quieres hacer? ¿Tú quieres? ¡Sí! ¡Déjala! ¡Pájase! ¡Porte fuerte con ella! ¡Eso es! ¡Eso es! ¡Eso es! ¡Eso es! ¡Pájate! ¡Pájate! ¿Se puede saber de quién hablan tú? Linda, honey, 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 listen, 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 listen. Es que estoy hablando con Saúl, que está pasando por un problema bien fuerte, le estoy dando un consejo. Y, ¿cuál es ese problema? Es que, son cosas de hombres. Por eso mismo, déjala que oiga, siéntate, macho. No, 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 no. No te gustas como chayote, ¿oíste? ¡Ay, Dios mío, no! ¿Tienes algo que decirme? ¡Que hay sequía! ¡Ay, Dios mío, no estoy sudando! ¡Ay, me cayó en mi chupón, pi! ¡Ay, Dios mío, no estoy sudando! Sin tener que gritar y llegar a esos extremos. No, no entiendo, mi mamá. ¡Toma acá! Ahí está. Hola, Carlos. Hola, hola, linda. Hola, bebé. Me has pasado por casa hace tiempo, pero... Sí. Ni te preocupes, porque este me tiene la casa podrida. Hija, la diablo. Raúl, tú barriste y mapeaste como yo te dije. Bebé, bebé, linda, 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 linda. Es que iba a hablar con Carlos. ¿Qué me importa a mí? Yo te dije que quería todo limpio. Eh, eh, bebé, eh, digo, digo, disculpa que me meta, ¿verdad? Yo sé que es un asunto personal, pero... ¿Tú no crees que estás siendo un poquito fuerte? Porque... Lo que sucede es que aquí Saúl le contó a Carlos de que... Pues el que tú le gritas y eso. Con que te pusiste a contarle a tus amiguitos de mí. ¡Mira a Saúl Sanano Bobolón Gómez! ¡Arranca para casa! ¡Arranca! ¡No lo vemos! ¡Arranca! ¡Saúl, no me espere! ¡Arranca! ¡Mamá, estás bella! Ay, gracias, gracias. ¿Estás viendo allí? Sí, al mismo de siempre. No has ido por allí. Mira, hay un trainer que es nuevo allí. Es buenísimo. Te deja nueva. Ruife se llama. Vamos para allá, vamos, amiga. Sí, aquí te espero. ¡Sí, bye! ¡Chau, bebé! ¡Arranca! ¡Ay, de verdad! ¡Pobre Saúl! ¡Esta bebé es bien fuerte! ¡De verdad que sí! ¡Dios mío! ¡Dios mío! ¡Di que me pellizque! ¡Perdón! ¿Terminaste, mi amor? ¿Terminaste? Sí, ya, ya, ya terminé. Ah, pues, pues vámonos, mi amorcito. ¡Nos vamos! ¡Vera, mamá! Espérate, espérate. Siupi, mamá, tú estás borracha. Porque tú no puedes estar bebiendo y tú estás embarazada. Yo no bebo, Siupi. ¿Saúl y Bebé se fueron? Sí, sí. ¿Ustedes están seguros que se fueron? ¡Di que hay! Dime, dime si se fueron. ¡Sí, ya se fueron! Ah, ok. ¡Cállate, espérate! Yo no te dije que no salías de casa. ¡Arranca! 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 Pero, pero, porque, pero, pero, linda, honey, honey, listen, 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 honey, listen, loco, 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 loco. ¡Ajá! Porque, porque no, no me gritaste cuando estaban ellos. Porque ellos son unos desconocidos y yo protejo a mi nene. Y estos, aunque no me gustan, ya son parte de la familia y te conocen. Somos, somos una familia. ¡Ay, mira, mamalón, arranca para la casa! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no, no! ¡No, no! ¡No, no, no! ¡Ay! ¡Ay! ¡Supi, me acaban de llamar! ¡Que no, que el racionamiento de agua empezó hoy y no hay agua en mi casa! ¡Ay, bendito! ¡Bendito! ¡El mío empezó allá abajo desde que se fue mi mujer! ¡No, no, no, no! ¡Oh, oh, 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 oh!